Brincale. ¿Qué onda, explosivo? ¿Qué onda, Billy? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí irá trabajando la chamba. Yo sé, disculpa que te venga a molestar, pero oye, estaba viendo yo, me preguntan los compas, especialmente en el Facebook. ¿Es cierto que se necesitan más traileros y traileras profesionales? Claro que sí, es cierto eso. Ahorita el estado tiene arriba de 3.5 millones de choferes, pero ocupan hasta 90 mil. Más todavía. 90 mil, exactamente. ¡Wow! O sea, eso es una cantidad enorme. Y entonces, aquí te vamos a dar la oportunidad, ¿no? En City of Stracking W. School. Claro que sí, irá. Por supuesto, aquí les vamos a dar la oportunidad de entrenar para obtener su licencia comercial. Damos los precios más baratos, puedo decir. ¿Más bajos, sí? Más bajos, claro que sí. Plan de pago y, cómo no, pues para ayudarle también los fines de semana para que ustedes puedan obtener su licencia más rápido y poder llevar más dinero a su hogar. No, si imagínate. Más o menos en promedio, ¿cuánto puede ganar un trailero al año, al año? Al año, más o menos, un principiante alrededor de 60 mil dólares. ¿Un principiante? Un principiante. ¿Y uno con mi yudo? Uno con mi yudo, ya estamos hablando más, unos 80. ¡Wow! Pues bueno, señores, aquí estamos con los amigos de City DS Trucking Driving School. Hasta me trabo yo el día de hoy. Este es Billy. Este chavo es Billy, para que lo vean bien. Tienes el instructor y te va a ayudar de tocho. Oye, Billy, al terminar el curso aquí con ustedes, hablando de que necesita el estado más traileros, ¿nos pueden conseguir trabajo? Claro que sí. Ahorita, por supuesto, ahorita tiene la temporada de la agricultura. Claro. Y hay mucha oportunidad para los principiantes, ya que se graduan aquí de la escuela. Digamos, por así, empezamos locales y luego ya nos vamos a estatales, de un estado al otro. Exactamente. ¿Por qué? Estatales ahorita, como la restricción que están poniendo sobre los choferes que se ocupan ahorita Team Drivers. Oh sí, 12 y 12, ¿no? 12 y 2, parejas ahorita, para poder irse a todo el estado y meter más mías. Más mías. Así que, señoras y señores, ¿a qué número te hablamos, Billy? ¿Qué rollo? Claro que sí, al 209, al 221, 2135. Ahí está. Pues recuerden, son nuestros amigos de City DS Trucking Driving School de Modesto. Aquí en el video les voy a poner el link para que le hagan clic y se vaya el enlace. También vamos a buscar al Billy y también vamos a buscar a mi tocayo, el Armando, que también van a estar ahí en el enlace. Así que, pues, Billy, te dejo. Yo me voy, entonces, ¿eh? Ándale. Echa la gana, te dejo y aprende el tráiler. Nos vamos. Gracias, explosivo. Órale, hasta la próxima.